Otra vez falló Cambio 23.9 Ve el Steven ahí El Steven Tyler Luis Luis Otra vez Luis Falló No la metas Ahí viene Teta Teta Coifigo Luis Luis la raja Otra vez de nuevo ¿Cómo que llama el grande? Ende 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 Pero no pongan a jugar la cosa, deja esa cosa de estar practicando Ende Hace rato Caco un porro dile que tengo que jugar porque hay tiempo que te va a matar entonces Ende Otra vez Otra vez Hay uno Uy 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 Ahí va Ahí va Es moreno ¿Dónde sale este moreno? Wow El 11 El 11 ¿Cómo se llama? El 11 ¿Cómo se llama? El 11 El 11 El 11 Frito 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 Ahora Eh Frito La portola Frito Faró Frito ¡Bola ya! ¡Luis! 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 ¡Wow! ¡Con el feo! ¡Falló el feo! Ahí está el número nuevo falló matándoselo de Luivera. La cogió Frito-Len con la autesta con la pelota se la pasó a Luis. Luis y la metió. Este es el segundo cuarto, 27-11. Frito-Len, Frito-Len. Otro tiro de tres. ¿Cómo que ya me dio Luvias? Esteban. 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 Igualito a su padre. Guay, feo. Ha metido todo el feo. En el pita de casa hay que ir con uniforme, lo más duro de uniforme. Veanlo ahí. Que hay bicomunicaciones. Y Fermín. Y Fermín. Electricidad. No. Fermín Electronica. Electronica Fermín. La cogieron teta. Teta. Teta con el feo. 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 El frito. El frito. Le la cogió. Ahí es. Otra vez. Otra vez. Treinta. 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 Trece. Arriba. Arriba. Treinta. Trece. Arriba. Muy bien. Pero ya. De aquí que llegue. De aquí que llegue. Aquí estamos con los santos. Activado. Treinta. Trece. Ahí está bebiendo agua. Esto es envidia el pombo. Lo más duro que hay. Tapos. 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 Teta Colwin Teta va modelando uno Parece que escucho a Pimpillo Estaba escuchando a Pimpillo anoche Una, dos, tres, cuatro La pedí Una, dos, tres, cuatro Teta Teta estaba escuchando a Pimpio Se cayó, se dio un golpe Se le cogió el pie Se le cogió un pie a un jugador de Lugera Se le cogió el pie ¿Cómo aga que se llama? Esteban Pues se le cogió el pie a Esteban Míralo a él Echale hielo, ahi se chocó Sacan a este belechonado Ahí va el papá, uya Hey Luis, Luis, Luis Otra vez como dos Ahí va, ahí gollito, ¿dónde salió este gollito? Y este, se cayó Hizo la piscina de Kiko Uniforme, ahí va, uno, dos, tres, cuatro, lo taparon Este sí es guapo, ¿dónde salió? Y la iba a meter, ¿dónde salió? Echero Arante, por fin hicieron una buena Metieron el equipo Ahí va, ahí va, de la crema eso de película Gente, de película gente Eso nunca se había visto, que tiro de película le metió Gente falló 10 segundos La metió el win Oh, de ahí se ayer acabó Ya se acabó Y ahorita envía y volvió